...en el marco de un ciclo de cine político que se está desarrollando en la Casa de la Cultura en Salta todo el mes de marzo y en Abril, lo que es el Abril Cultural Salteño va a estar en la Fundación Salta Ustedes, los que anden por Salta, pueden pasar a verlo cuando quieran en el libro de circuito Está organizado por la Asociación Miguel Dragone, de la cual soy presidente y el Centro de Estudios General Valle El General Valle fue un militar que apoyó a Perón Ahora ustedes cuando veran esto van a entender un poquito esa parte de la historia y cuenta con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Esto es importante que desde el gobierno se promocionen este tipo de películas que hablan de la memoria, de lo que nos pasó a nosotros como argentinos en la época de la dictadura Es importante que ustedes entiendan a partir de mirar esta película qué es lo que pasó antes del golpe de Estado en 1976 Seguramente para ustedes es una fecha muy lejana porque me imagino que nacieron mucho, mucho tiempo después no meubres certeza porque... ... Gracias.